La Policía Nacional en el municipio de Curumaní logra en las últimas horas la captura de una persona a la cual es solicitada por el delito de homicidio. Este importante resultado se consigue mediante la aplicación constante de registros a personas, vehículos, solicitud de antecedentes e información por parte de fuentes humanas. Es así como en la invasión en la feria de Curumaní se le solicita la historia judicial al señor Roberto Carlos Vuelvas Mejía de 25 años de edad, a quien le figura en la base de datos de la Policía Nacional una orden vigente por el delito de homicidio. Dentro de esta investigación se verifica que el ciudadano se encuentra pendiente para cumplir condena de fecha 5 de febrero del 2018 del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Asimismo se verifica en la página web del INPEC donde el señor Vuelvas Mejía aparece como persona privada de la libertad con detención domiciliaria. Por lo anterior el detenido fue dejado a disposición del Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad donde deberá responder por el delito anteriormente señalado. Sus desplazamientos en la ciudad, hágalo con una compañía de confianza. Franja Amarilla. Seguridad, confort y cumplimiento. Elige siempre el servicio autorizado. Usa transporte seguro y confiable. Franja Amarilla. Contamos con una flota de más de 205 taxis. Solicita tu servicio al 590-1213, 590-1214 o al WhatsApp 311-657-7287, 302-402-0698. Gracias por apoyar el transporte público legal en Valle Dupar.